hola mi gente aquí estamos en pritaly miren qué cosa más espectacular si usted no sabe qué es esto pues mira pasta 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 buenas tardes buenas tardes como ustedes están muy bien muy bien cuéntame aquí de qué se trata pritaly y qué es lo que nos ofrecen ustedes en esta tarde pues en pritaly confeccionamos pasta con elaborada con grano de trigo que es el grano de trigo más duro que existe para conseguir una textura y una firmeza que no tiene la pasta común le añadimos vegetales y tiene el valor nutritivo del vegetal más el valor nutritivo de ese grano de ese grano ok y tienen diferentes este vamos a decir como sabores verdad que tenemos diferentes pastas con diferentes vegetales o espesos como esta salpicada de albahaca tenemos espinacas espinacas tenemos espagueti con pimienta cayena la guía tiene de cilandrillo en corte de rellinete corto tenemos zanahoria y tenemos la básica que es de turun solamente en este caso tenemos coche rigate y rellinete aunque que tienen mire para que usted experimente y pruebe de todos cuéntame dónde los pueden conseguir en donde se encuentran las páginas de las redes sociales donde puedan hacerle órdenes estamos todos los primeros terceros y quintos domingos de mea aquí en el mercado orgánico de la placita rufel y nos pueden contactar al 787-344-5734 también tenemos páginas en pritaly perdón en facebook y en instagram así me invito aparece como prital y por ahí pueden hacer su orden no pueden contactar hacen entrega mire mi gente si usted quiere mire practicar como así hacer una pasta bien chévere ella me está contando que mira no contiene huevos así que es súper súper saludable así que para todos esos vegetarianos y veganos y también de estos que quieren la gente aprender a hacer cositas diferentes y cuidar su salud por supuesto pues aquí tiene una pasta que la hacen aquí de estos dos caballeros así que muchas gracias tienen un like a este blog busquen su página en facebook y miren regalen un like y compartir porque hay que mire apoyar lo de aquí y como yo digo lo de aquí es más cool así que en tele un like visita su página para que mire ellos sigan así dándose a conocerla todo eso muchas gracias por la entrevista mil verdiciones sigan haciendo todo eso que están haciendo que están en verdad cuidando nuestra salud y eso es importante para muchos así que muchas gracias y éxito gracias por la oportunidad gracias gracias